Gustavo Petro arremetió contra Israel por declarar persona no grata a Lula da Silva. Solum ha dicho la verdad. En un acto de solidaridad hacia el mandatario brasileño, el jefe de estado condenó el genocidio en Gaza y criticó la ofensiva israelí, buscando apoyo internacional para exceso de hostilidades. Luego de que Israel anunciara su decisión de declarar persona no grata al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por sus comentarios respecto a la situación en Franja de Gaza, el presidente colombiano, Gustavo Petro, hizo eco de las palabras de solidaridad y respaldo hacia su homólogo brasileño. El mandatario colombiano, conocido por sus posturas firmes en cuanto a conflictos internacionales, no dudó en expresar su apoyo a Lula y en condenar lo que considera un genocidio en Gaza. Las tensiones entre Brasil e Israel surgieron después de que Lula comparara la ofensiva israelí en Gaza con el holocausto, calificándola de genocidio. Esta comparación, considerada por muchos como controvertida, no fue bien recibida por las autoridades israelíes que tomaron la decisión de declarar al mandatario brasileño como persona no grata en el país hasta que se retracte y se disculpe por sus declaraciones. Ante esta situación, Gustavo Petro, presidente de Colombia y una figura destacada en el escenario político latinoamericano, se pronunció en apoyo a Lula y en condena a las acciones de Israel en Gaza. A través de su cuenta de X, el jefe de estado expresó su solidaridad con el presidente brasileño y reiteró la afirmación de que en Gaza se está llevando a cabo un genocidio, donde miles de civiles, incluyendo niños, mujeres y ancianos, están siendo cobardemente asesinados. Expreso Miss Solidaridad integral al presidente Lula de Brasil. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles. Lula solo ha dicho la verdad y la verdad se defiende o la barbarie nos aliquilará, fueron las palabras de Petro en su cuenta oficial de X. Además de mostrar su apoyo a Lula, Petro también arremetió contra Israel, por lo que él considera una guerra injustificada en Gaza. En sus mensajes en redes sociales, el presidente colombiano denunció la violencia indiscriminada perpetrada en la región y reiteró su llamado a defender la verdad frente a la barbarie. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles. No podemos quedarnos callados ante esa atrocidad. Israel debe detener esta guerra injustificada y permitir que la paz prevalezca en la región", agregó Petro en su mensaje. Las declaraciones de Gustavo Petro lo pasaron desapercibidas en la escena internacional, lo que generó tanto apoyo como críticas. Mientras algunos países y líderes políticos respaldaron su postura en defensa de los derechos humanos y la justicia, otros lo acusaron de tomar partido de manera parcializada en un conflicto complejo y delicado. Crisis diplomática entre Israel y Brasil se agrada tras declarar a Lula persona no grata por comentarios sobre Gaza. El ministro israelí de exteriores, Israel Katz, anunció la medida luego de una reunión con el embajador de Brasil en Israel, Federico Meyer. El diplomático afirmó que Lula era considerado persona no grata hasta que se retractara y se disculpara por comparar las acciones de Israel en Gaza con el holocausto. La crisis diplomática entre Israel y Brasil se agudizó cuando Katz convocó al embajador brasileño en Israel en el Museo del Holocausto, un gesto simbólico destinado a subrayar la gravedad de las declaraciones de Lula. El político israelí calificó las palabras del expresidente brasileño como un grave antiaque antisebita que proponaba la memoria de las víctimas del holocausto. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respaldó la postura de Katz y condenó las declaraciones de Lula como vergonzosas y graves, acusándolo de trivializar el holocausto y el derecho a Israel a defenderse. Netanyahu reiteró el compromiso de Israel con la defensa propia y aseguró que el país seguiría luchando hasta lograr una victoria total, respetando el derecho internacional. El presidente israelí, Isaac Herzog, se sumó a las críticas contra Lula, instando a los líderes mundiales a condenar tales acusaciones y la distorsión de la historia que representaban. El mandatario destacó la importancia de combatir el antisemitismo y defendió el derecho a Israel a proteger a su pueblo de las amenazas externas. Las declaraciones de Lula en la cumbre de la Unión Africana en Addis Adeba, donde comparó las acciones de Israel con el holocausto nazi, desencadenaron una ola de críticas tanto en Israel como en el ámbito internacional. Si bien algunos líderes expresaron su solidaridad con el expresidente brasileño, otros condenaron sus palabras y respaldaron la posición de Israel en el conflicto.